Pa' los ganses, ya los maleantes, ya los demente, ya no falsante, ya delincuentes que estén presentes, ya esto es pa' la gente que los tira para solos. Yo ando bajando, hasta el viso llegando, compromiso, no ando buscando. Buscándolo, buscala, buscala, buscala. Buscándolo, buscala, buscala, buscala. Buscándolo, buscala, buscala, buscala. Buscándolo, buscala, buscala, buscala. Buscando lo que tú me debes. Shake, shake, bam, bam, wanna be your baby. Lo hacemos diferente, se dice que no bebe. Bailamos hasta tango, lo hacemos very plebe. Brinca aquí, brinca allá, mano aquí, mano acá. Make it fun, make it clap, make it yo, make it last. El fiudón va pa' allá, no bobón. Va pa' allá, no joder, va pa' allá. Dale cosas buenas, bate, bate la mesa en tu cintura, bate, move y de candela. Dale cosas buenas, ven y sigue la cadena. No le vayas, terremoto, dale pila. Como si me opina, de la manera en que tú lo asesinas. No le pare nada de lo que opinan. Esto es puro calle, ni que pare más que cena. A los que lo digan en la red, de que nos va pa' la piscina. Escúmeme yo, ven parquealo. Ese cuerpo sabrosura, ven enciéndelo. Brace it go, bring it down some more. Porque baby, make your faces, dale, enciéndelo. Pa' lo que hace ya, lo maleante, ya lo demente, ya no pasante, ya. Delincuente que esté presente, ya. Esto es pa' la gente que lo tiene pa' el cielo. No ando, bajando, hasta el piso, llegando. Como el reizo, no ando, buscando. Listo para la batalla, estamos aquí presentando lo que es una cosa para este planeta. GTA, JDM, ha, 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 ha. Pa' los ganses, ya lo maleante, ya lo demente, ya no pasante, ya. Delincuente que esté presente, ya. Esto es pa' la gente que lo tiene pa' el cielo. Yo ando, bajando, hasta el piso, llegando. Con mi solo ando, buscando. Listo para la batalla, buscándolo. Búscala, búscala, búscala. Búscándolo. Búscala, búscala, búscala. Seguimos. Búscándolo. Búscala, búscala, búscala. Seguimos. Búscándolo. Búscala, búscala, búscala. Boy, it's getting hot, I get in wet, I want. He can get it, she can get it, we can get it, a-ha. Take a press in the wall when the baby comes. All my ladies say we're ready with the steady chopper. Stop, usted no va pa' allá. Ataque, no lo mueva, no me diga usted maná. Cuidado que no se ponche que ya ven a batear. La paz es ya tan llena de los ratatatatá. Ready to dance and we'll be up all night. Dándole chance a lo nuevo normal. Feeling hands up on the pumas, that's all mine. Boy, hi, hi. Call me, yo. Ven, parquealo. Ese cuerpo sabrosura, ven, enciéndelo. Breathe it, go. Bring me down some more. Porque, baby, make your faces. Dale, enciéndelo. Pa' lo que hace ya, lo maleante, ya lo demente, ya no falsante, ya. Delincuente que esté presente, ya. Esto es pa' la gente que lo tiene pa' el suelo. No ando, bajando, hasta el briso, llenando. Compromiso, no ando, buscando. D.J. got the party started, there's no end in sight. Everybody's moving to the rhythm that's inside. It's a crazy world, but tonight's the right situation. Don't get left behind. I can feel the music moving through me everywhere. Ain't no destination, baby, we don't even care. There's a place to be if you need the right education. Let it take you there. And just go with the magic, baby. I can see there in your eyes. I can see there in your eyes. There in your eyes. Don't stop the waiting. Right here on the dance floor is way again. Let it go. Don't stop moving. Can you feel the music? DJ's got us going around, around. Don't stop moving. Find your own way to it. Listen to the music. Taking you to places that you've never been before, baby. Now. You can touch the moment or feel it in the air. Don't know where we're going, baby. We don't even care. Ain't no mystery. Just use your imagination. Let it take you there. Let's go with the magic, baby. I can see there in your eyes. I can see there in your eyes. Don't stop the waiting. Right here on the dance floor is way again. Let it go. Don't stop moving. Can you feel the music? DJ's got us going around, around. Don't stop moving. Find your own way to it. Listen to the music. Taking you to places that you've never been before, baby. Now. Don't stop moving. Forget about your fears tonight. Listen to your heart as we touch the sky. Listen to your heart. No need to reason why. Just listen to the sound and it make you go alive. Don't stop moving. Can you feel the music?